En el comunicado, el Clan del Golfo señala que han respetado las operaciones ofensivas, inclusive desde mucho antes que iniciaran los acuerdos bilaterales. Y en la misiva, menciona que desde el 7 de agosto de 2022, día que promulgaron el cesio unilateral, no han realizado hostigamientos contra la Fuerza Pública. Acusan al ELN de hostigamiento en el Bajo Cauca. Hemos denunciado que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca, con el fin de perjudicar nuestra imagen y de combatir fuera del campo de batalla, en lo que siempre hemos sido expertos, con la ayuda de personajes que instrumentalizan para sus fines. A su vez mencionan que la decisión del Gobierno Nacional es una cortina de humo, con el fin de distraer a la opinión pública sobre el accionar de otros grupos al margen de la ley, que siguen adelantando ofensivas contra la Fuerza Pública. Llama la atención que el Gobierno y sus aliados justifiquen todo tipo de acciones violentas del ELN y las disidencias de las FARC, mientras que otros grupos armados como nosotros, la respuesta es más represión, o sea sangre, dolor y lágrimas para las comunidades que son las más afectadas. El comunicado finaliza reiterando que están dispuestos a dialogar con las instancias oficiales con el fin de superar las situaciones que están ocurriendo en la actualidad. Pero hay dos viviendas acá cerca, eso es lo que el personal...